Estela te chocó, mirá le chocó tipo básquetbol, vengan los dos porque esto es así, es uno y uno, o sea, bueno el que pifia esto es penales, se van pasando acá, entra uno, entra otro, es una pregunta, otra pregunta, todas fáciles, acá el que pifia fue, empezás vos. ¿Qué parte del cuerpo, esto es sin tiempo, es el que pifia, ¿qué parte del cuerpo le crece a una mujer embarazada? ¿Al micrófono? La panza. Perfecto, ahora va Eric, ¿qué profesión tiene la persona que arregla autos? Mecánico. Correcto, ¿de qué color es el gusto de helado crema de cielo? ¿De qué color es crema de cielo? Celeste. Correcto, ¿con qué apodo es más conocido? ¿Conocida Carolina Arduaín? Vampita. Correcto, según el dicho, ¿cuántos años de mala suerte te trae romper un espejo? Siete. Correcto, Estela, ¿cómo se le dice a los muertos vivos? Zombies. Correcto, Eric, ¿cómo se llama el pago extra que recibe el trabajador a mitad y fin de año? ¿Cómo se llama el pago extra que recibe el trabajador a mitad y fin de año si es todo como corresponde, como debe ser? Aguinaldo. Correcto. Muy bien. ¿De qué dos colores son las piezas del ajedrez? Blancas y negras. Correcto, ¿quién va a ganar? Pifia uno y el otro gana. ¿Cómo se llama el hijo cantante más famoso de Julio Iglesias? Enrique. ¿Cómo? Enrique. ¿El micrófono? Enrique. Correcto. ¿Qué animal es el famoso logo de Playboy? El logo de Playboy, de la marca Playboy. ¿Qué animal es? Un conejo. Uy, correcto, la metió. Bien, bien. ¿Qué vehículo te...? Son preguntas fáciles, pero en tele todo se hace más difícil. ¿Qué vehículo te lleva el auto cuando lo dejas mal estacionado? ¿Quién te lo lleva? La crúa. Correcto. ¿De qué se alimentan las termitas? De madera. Correcto. ¿En qué continente está India? La India. India, ¿en qué continente está? El micrófono. Asia. Correcto. Bien. ¿Qué se pone tradicionalmente para los católicos en la cima del árbol de Navidad? ¿Qué se pone en la cima del árbol de Navidad? La estrella. Correcto. Bien. Correcto. Una estrella. ¿Qué animal muje? ¿Qué animal muje? La vaca. Correcto. Bien. Correcto. ¿Qué animal ladra? ¿Qué animal ladra? Perro. ¿Cuántas personas componen un quinteto? Cinco. ¿Cómo se llama el líquido rojo que corre por las venas? Sangre. En la clásica historia, ¿quién es el enamorado de Julieta? Amigo. ¿Cuál es el apodo de Fabián Cubero, el ex marido de Nicole Neumann, el jugador? Poroto. Correcto. ¿Qué parte del cuerpo se corta con un alicate? Las uñas. ¿Qué le pasa a las hojas de los árboles en otoño? Se amarillentan y se caen. ¿Qué famoso dúo conforman Lucía y Joaquín Galán? Las pimpinelas. ¿En qué animal se transforma el renacuajo cuando crece? El renacuajo. Sí. En rara. Correcto. ¿Cómo se le dice al pelo que crece en el bozo? ¿Eh? Te preguntaste. ¿Cómo se le dice al pelo que crece en el bozo? Barba. ¿El bozo es esto? ¿Eh? ¿El bozo? No. El bozo es esto. Ay, se enojó. ¡Bigote! ¡Bigote fuerte el aplauso! Bueno. Pará, pará. No, no, no. Pará, pará, pará. ¿Qué pasó? Tiene que... ¿Eh? ¿Está una cispifía? Ah, claro. Mirá, me lo avisó producción al mismo tiempo que vos. Claro, claro. Bueno. ¿Eh? Me gusta perder. No, ¿a quién? A ver. La pregunta para vos. ¿A qué estilo musical se lo conoce popularmente como el 2x4? Ah, el tango. ¡Correcto! ¡Ahora sí! Muy bien, muy bien. ¡Bravo! ¡Excelente los dos, eh! ¡Claro que sí! ¡Fuerte el aplauso! ¡Muy bien! ¡Bravo, bravo! Te saludo de nuevo. Estela, bien...